Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, esta tiene que ver precisamente con este Lamborghini Countach que pertenecía al ex campeón de Formula 1 el estadounidense Mario Andretti y ahora puede ser de cualquiera bueno, el legendario piloto americano tuvo su propia versión personalizada de este supercar de los años 80 es un Countach 5000 S de aspecto impecable que ahora está a la venta por 499 mil dólares ahora a continuación hablaremos de este auto bueno, para muchos Mario Andretti es uno de los más grandes iconos del automovilismo mundial y es que su único título de Formula 1 en el año 1978 puede parecer a priori gran cosa hablando de una... bueno, que nos puede parecer a priori gran cosa que nosotros hablamos de una verdadera leyenda en Estados Unidos donde participaba todo lo que se le ponía por delante y bueno, por supuesto ganó las 500 millas de Indianapolis y las 500 millas de Daytona además de las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Severin y bueno, pero más allá de su intensa y larga vida ligada con el automovilismo y también los circuitos que se ha extendido a través de las sucesivas generaciones de la familia Andretti como italiano de origen que le encantaban los autos deportivos italianos y en su garage ha tenido una debilidad especial por los Lamborghini bueno, llegando a contar con el Countach, el diablo, el murciélago más reciente del modelo aventador ahora sin embargo uno de sus modelos más clásicos está a la venta es un precioso Lamborghini Countach del año 1984 personalizado exclusivamente para el mismo y bueno, concretamente se trata de un Lamborghini Countach 5000S que contaba con una potencia de 371 caballos de fuerza en su impresionante motor tipo B12 con los que este super deportivo estética ochentera era capaz de superar los 300 kilómetros por hora una estética protagonizada por su afilada y futurista carrocería especialmente para la época y rematada por el excesivo lerón del trasero en forma de V y las enormes tomas de aire alrededor de la zona en la que se escondía el motor de 12 cilindros pero si algo hace especial este Countach de cuya versión 5000S solo fueron fabricados 321 ejemplares no es que solo perteneciera a Mario Andretti sino que de hecho fue personalizado para Mario Andretti y se ve en una serie de pequeños detalles como una línea que recorre el lateral del auto y que también muestra el logo con la M y la A del piloto estadounidense o su propia firma en los retrovisores una manera de dejar claro el interesante historial de esta unidad bueno, el modelo parece encontrarse en un estado bien impecable en su odómetro tiene 17.715 kilómetros y de hecho ha pasado recientemente por la restauración mecánica incluyendo una revisión a fondo del motor todo ello en la tienda Motor Car Gallery ubicada en la Florida y por este auto piden 499.000 dólares algo así como 200 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao